La fabricación de la nueva y más rápida máquina horizontal de termoformado, llenado y sellado, ha sido todo un reto, ya que al sustituir los equipos tradicionales de sincronía mecánica y lograr un nuevo diseño y arquitectura integrada y comunicación entre sus componentes, tanto en controles electrónicos como en sus partes mecánicas con elementos servoactuados, se obtuvo como resultado mayor desempeño, completa flexibilidad en cambio o corrida de nuevos modelos, mejor diagnóstico de fallas en toda la línea y una estandarización basada en S88. El proceso inicia con el abastecimiento automático y continuo del material plástico para que posteriormente éste sea precalentado con una transmisión de calor uniforme a través de las planchas de calor, permitiendo que los espacios en que se va a formar tengan la misma temperatura, permitiendo con ello una distribución de material homogénea. Se lleva a cabo el termoformado a base de presión de aire e impulso mecánico, lo que permite la generación del envase respetando fielmente la figura de los moldes. El formado de los envases cuenta con un sistema giratorio que posiciona y coloca la etiqueta de decorado en línea continua. El equipo permite el llenado de los envases en múltiplos de tres, ya que los líquidos provienen de tres fuentes de alimentación continua. Ofrece la posibilidad de elaborar mezclas con tres sabores. Al mismo tiempo, este sistema de llenado ofrece la dosificación opcional de caramelo en la misma línea de producción. Es importante destacar que el equipo de llenado cuenta con un sistema de autolavado, haciendo más eficiente y seguro el proceso. Una vez llenados los envases, la línea los lleva al proceso de sellado en forma continua, aplicando un foil de aluminio sobre el vaso ya formado, utilizando un sistema de autoposicionado de tapa. Y en la misma estación, lleva a cabo el precorte y troquelado de los envases. De esta forma se logra un producto de calidad, el cual de acuerdo a los preajustes establecidos en el panel de control, desarrolla una velocidad máxima de 28 golpes por minuto, una media de 25 y la mínima de 20. Buscando mejorar el rendimiento de la máquina, eficientamos la programación de las curvas de aceleración y desaceleración de los envases y con productos, permitiendo así no generar demasiada espuma, pudiendo llegar a los 30 ciclos. Esta nueva máquina horizontal de termo formado, se destaca contra otros equipos por importantes diferenciadores técnicos como Totalmente servoactuada Precisión de dosificado, más menos .5% Dosificación de productos líquidos, viscosos y con sólidos en suspensión Scrap general por debajo del 5% Lavado y sanitizado de los dosificadores totalmente automático Lubricación centralizada Llenado en cabina con flujo laminar vertical Ajustes de fino de los volúmenes de dosificado desde panel de comandos Cambios de formato en menos de 30 minutos Estaciones de bobinado de láminas de plástico, tapa y decor con bobina en espera y carros de traslado Formado de envases con aire estéril Adicional, dosificador con tolva con base blanca y mezclador dinámico o estático aguas abajo en la entrada al circuito de dosificado de la envasadora Esterilizado de lámina de tapas con IR, luz ultravioleta o xenón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!